Muy bien, los saludo con muchísimo gusto, estamos a domingo 12 de noviembre del año 20-23 y bueno, esta semana subí varios videos al canal, tuvo bastante actividad, les agradezco que estén al pendiente de los videos que se van publicando, hubo bastante, bastante actividad de todo tipo, tanto con el directo de la semana pasada, como con muchos videos de estos cortos, de los videos shorts, por esa forma, de esa manera estoy transmitiendo ahora en vertical, esperando que se vea bien, vamos a hacer la prueba por el día de hoy es una sugerencia que me ha hecho YouTube, veo que hay muy poquita gente que va interactuando aquí, pero bueno, es un formato nuevo, me lo ha sugerido YouTube, vamos a ver, es una prueba ahora. Uno de los videos que subí esta semana era en relación a fortalecer la parte de la mano izquierda, la parte débil, ambas manos tienen dos zonas, digamos que muy diferentes, una parte que es muy fuerte, toda aquella parte que está aquí en el músculo del pulgar y la parte débil es esta parte que está en la parte externa, en donde están los dedos anular y meñique de ambas manos. Entonces el ejercicio que estuve promoviendo aquí en el canal de YouTube es con la finalidad de practicar, pero también de controlar, de fortalecer toda esta parte de la mano. Voy a hacer ahora el ejercicio porque surgieron algunas dudas, vamos a comenzar a practicar juntos, así que tomen su guitarra, se está enlazando más gente, bienvenidos aquí al directo del domingo. Vamos a platicar de algunos temas muy interesantes, si tienen algunas dudas o preguntas, yo no veo ahora, a ver, estoy en un formato nuevo, en vertical, ah si están aquí, hay personas, nomás que el chat me quedó un poquito abajo, chao, ah ok, si los veo, gracias por escribir, por favor, pónganme en el chat, un favor, pónganme desde donde están siguiendo la transmisión, en que país es donde viven. Chao Gianfranco, chao, buenas sera. Estefano Tamayo, consejos del trémolo, oh, el consejo del trémolo, esa es buena idea. Mira, vamos a comenzar con esto que tengo organizado y después vamos con algún consejo del trémolo, que también es bueno, sabes, porque el trémolo es una fórmula de mano derecha sintetizada, como si fuera un arpegio en una sola cuerda. Miren, sin más preámbulos, vamos a hacer la práctica ahora, y después voy a comentarles algo en relación de las cuerdas. Yo tengo aquí ya muchos, muchos juegos de cuerdas, miren, de diferentes tipos, como han estado viendo en la transmisión del domingo pasado, tengo esta guitarra, una guitarra nueva, relativamente nueva, y que estoy probando cuerdas. Entonces, más adelante, en este directo, voy a dedicarle un espacio de tiempo a algo que estoy seguro que les va a ayudar, que es cómo encontrar una buena selección de cuerdas, o una buena combinación de cuerdas, porque las cuerdas no siempre quedan bien el paquete, o sea, donde vienen los bajos y los agudos, no siempre quedan en óptimas condiciones, digamos. Afortunadamente, existen ya la posibilidad de comprar solo los agudos, solo los bajos. Pero bueno, de eso vamos a hablar en un momentito. Vamos a tomar, a retomar lo del ejercicio de esta semana. Permitan un momento de que donde dejé mi apunte de la semana. Bueno, el ejercicio está basado de la siguiente forma. Vamos a... está bien con esa posición. Miren, vamos a trabajar en la quinta posición. Vamos a trabajar aquí, y los ejercicios. Muchos de ellos yo los planteo comenzando de la sexta hacia la primera. No de la primera hacia la sexta, por una razón. La mano izquierda necesitamos trabajar en desarrollar la flexibilidad, pero cuando los dedos tienen que hacerse de esta forma. Cuando estamos tocando, digamos que una escala y que los dedos están así, que están doblados. Mucho mejor cuando los dedos tienen que estar en cierta posición y tienen que tocar los otros dedos o cuerdas, que tenemos cuerdas al aire, como estas piezas que hemos tocado aquí. O aquí. En donde está la segunda al aire, la tercera y la primera. Ok. Entonces necesitamos trabajar en esta posición, en esta colocación de la mano izquierda. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a practicar algo del ejercicio de esta semana. La combinación es 1-4-3-4. 1-4-3-4. Fantástico. Si hay muchas personas escribiéndome. Gracias. Es que no podía ver el chat. Por favor, pónganme de dónde me están siguiendo. Gracias. Porque hay algunas personas que no. Lo sé. Y en un momento los voy a saludar. Acá tengo los comentarios. Miren, el ejercicio. 1-4-3-4. 1-4-3-4. 1-4-3-4-2-4-4. Y al final, mantenemos los cuatro dedos en la cuerda. ¿Qué es lo que hay que cuidar también? El pulgar lo tengo yo en una colocación que me va a permitir ir por todas las cuerdas hasta la primera, regresar a la sexta, si es el caso, pero el pulgar se queda en la misma posición. ¿Para qué es eso? Para que los dedos tengan que buscar la colocación y después regresar. Eso es muy bueno por la cuestión de la polifonía. Nosotros tenemos que tocar muchas veces diferentes voces. Entonces el ejercicio lo planteo de esta forma. Mano derecha con lo que quieran ustedes. Yo lo estoy haciendo hice medio. Pausa y el pulgar está aquí. Muy bien. Ya está el ejercicio. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Además del ejercicio, se están ejercitando los dedos, sí, muy bien, pero tenemos que buscar otra cosa con nuestros oídos. Tenemos que buscar la regularidad del sonido. Que no suene una más fuerte que la otra. Voy a dar un saludo aquí a las personas que me están escribiendo muy amablemente. Los voy a saludar bastante. Muy bien. Gracias por sus likes también. Denle like a la publicación. Por favor, denle like al video para que de esta forma ayude a que YouTube esté difundiendo la transmisión. Vamos. Un saludo rápido. Está Estefano en Ecuador. Christopher Urias. ¿Qué, Chris? Él está aquí. Saludos. Está en mi ciudad. José Martins. Hola, buenas tardes. Saludos desde Colombia. Gianfranco Bruno, Italia. Italia a Milano. En Milano me recuerdo bien. Vicent Ross está en España. Valencia, me recuerdo. Ciudad de México, Israel. Jonathan, Estado de México. Bravo. Sebastián está en Zacatecas. Un saludo, Sebastián. ¿Cómo estás? Brian. Saludos desde Costa Rica. Maestro. Locochón. Saludos, profes. La Baja California. Carlos López. Lo de las cuerdas me parece súper interesante. Esta charla va a estar súper interesante. Vean ustedes cuántos hay cuántos diferentes juegos de cuerdas tengo. Estoy probando. Esta semana he probado ya tres juegos de los agudos. Por acá hay unos No Block. Hay de todo. Hay dos diferentes tipos de No Block. Hay Hanabag. Hay Dadario. Hay Zavarez. Hay... Creo que son todos. Creo que sí. Pero de diferentes tensiones y todo. Y les voy a ayudar. Les voy a compartir cómo buscar la cuerda perfecta para su guitarra. No es fácil. No lo es fácil. pero ya yo lo he hecho muchas veces así que se los voy a compartir. Carlos López desde Colombia. Ernesto Tamaño. Ah no. Estefano Tamaño. Profe. Consejos de un sonido más claro. Fíjate que sí. En esto estamos ahora. En el sonido claro. En un momento regreso al ejercicio. Jorge. Desde Portugal. Bravo. Saúl. Ciudad México. Texcoco. Estado de México. Bonita. Texcoco. Gianfranco con apoyato o toco libero. Ah yo preferisco toco libero de la mano obvio mano destra ma hay una una forma de tocar el tirando con un cuerpo como si fuera apoyado. En un momento lo voy a explicar ahora también. Trio Madrigal. Saludos desde Monclova. Coahuila. Precioso. Eh que bien. Monclova. Yo he tocado concierto ahí. Monclova. Me recuerdo haber tocado en un teatro precioso. Un teatro muy bonito en Monclova. Y por cierto a los amigos que están en Mexicali. Mexicali Baja California. Este jueves tengo un concierto. Jueves que es jueves 16 de noviembre. Voy a tener dos actividades. Una es un es una charla es una plática una conferencia una charla. porque a donde voy a ir a tocar es una escuela de educación artística. Entonces voy a hacer una charla que se llama Inventando en YouTube que es una cómo crear cómo mantener cómo desarrollar una actividad en YouTube. Realmente lo que estoy haciendo y lo que me gusta mucho hacerlo voy a platicar con los jóvenes y después de la charla voy a hacer un concierto voy a dar un concierto guitarra sola con un programa ya se imaginarán el programa se llama Señorí y le voy a tocar pura música de Señorí que ustedes la han escuchado aquí voy a tocar 17 18 piezas todo el programa va a ser música de Giorgio Señorí y me parece que voy a estrenar esta guitarra así que es el jueves próximo jueves Mexicali Baja California igual a España en España Miguel Ángel San Juan del Río Querétaro qué bonito Querétaro La Sabarez qué tal profe para allá vamos para allá vamos Venezuela Wilmer cómo estás buenas tardes excelentísimo maestro gracias salud en Venezuela yo les pregunto y les pido que me escriban de dónde me están viendo de dónde están siguiendo porque estoy haciendo un estudio estoy haciendo necesito saber de qué países me están siguiendo en relación a los horarios en los que voy a estar transmitiendo y estrenando los vídeos yo hago este horario un poquito tarde para los amigos de España pero hago este horario para que funcione para el viejo mundo y para el nuevo mundo así que bueno vamos al ejercicio y alguien me pedía algo de la claridad ok vamos a enfocarnos ahora en la claridad la claridad del sonido dependerá la claridad del sonido dependerá de dos cosas de la precisión ok y de tener también el sonido primero en la mente antes de tocarlo eso está más complicado pero sí se puede hacer bueno vamos a ponerlo en práctica ahora el sonido la calidad del sonido la vamos a mejorar con un poquito de estacato miren en la mano derecha se adelanta todos los sonidos igualitos me salí de ritmo por las muy bien aquí hay algo que les quiero comentar estoy tratando de acomodar el teléfono que es la primera vez que transmito así muy bien ahora en relación a la mano derecha estamos con este ejercicio muy sencillo vamos a estar tocando sin mover el antebrazo si es posible del antebrazo derecho miren sin correr y el sonido clarito el pulgar izquierdo se quedó donde siempre y aquí van los dedos hacia arriba muy bien aquí está la base del ejercicio después en el video estuve haciendo ligados primero de la nota de la primera a la segunda nota lento se alcanza a escuchar el hígado es más bien un ligado tipo como un ligado de expresión un ligado musical no es de que esté haciendo que esté haciendo forzado el ligado ahora veamos algo aquí a detalle miren otro de los puntos de este ejercicio cuando hago el ligado o cuando estoy tocando sin el ligado la mano izquierda el dedo 3 y el 4 llegan y se colocan al mismo tiempo coloque el 3 y coloque el 4 entonces estoy trabajando en una preparación aquí aquí coloque el 3 cuido de que el 3 no se vuelva a levantar y solo levanto el 4 lento ¿qué tal se escucha la guitarra? ¿se escucha bien? ¿o se escucha muy fuerte? ¿muy saturada? porque acerqué el micrófono ahora y listo entonces esta es en sí la esencia del ejercicio que estaba yo haciendo una vez que ya practiquen con diferentes ligados obvio podemos practicar con diferentes ritmos también aquí realmente desde mi punto de vista vale más la pena trabajar para un control que para la velocidad pero si se puede trabajar con la velocidad podemos hacer ritmos ahora ritmos punteados Zoya ¿cómo estás? saludos hasta Tabasco Trio Madrigal dice hay ejercicios para desarrollar velocidad precisión y claridad ay 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 es mucho impedir a ver velocidad precisión y claridad en coordinación o en arpegios Juan Francisco ¿cómo estás? saludos hasta Barcelona gusto en saludarte saludos desde New Jersey si buen ejercicio se escucha muy bien gracias se escucha claro entonces perfecto ahora podemos hacer una variante que no estaba en el video pero lo vamos a hacer aquí podemos hacer nosotros ejercicios con el ritmo también otro punto cuando estemos practicando como estamos tan cerca si yo me coloco de frente aquí con ustedes van a ver miren chequen la posición se fijan que este dedo está casi al margen de aquí ¿cierto? está o sea mi mano izquierda está dentro de mi tronco dentro entonces cuando yo estoy tocando esto también practico sin el pulgar izquierdo miren podemos colocar el pulgar izquierdo al aire y nuevamente el ejercicio etc vamos a hacer un par de variantes del ritmo estoy trabajando todavía en la quinta posición podemos optar por dos cosas o preparamos la nota quiere decir que se va a apagar el sonido anterior etc ustedes pueden ver aquí en la toma que se ve bastante bien ¿cómo estás Juan? saludos hasta Murcia gracias por decirme ¿dónde estás? se ve bonita la imagen se ve linda con el cuadro este cuadro lo coloqué aquí es un cuadro de la maestra Ruth Hernández que recién falleció este año me parece ese cuadro azul precioso tiene unas flores muy bonitas y ese cuadro estaba estaba abajo en la sala de la casa y los cuadros que normalmente tengo aquí de las montañas de los cuadros de mi amigo Gabriel Adame se encuentran ahora en una exposición aquí en mi ciudad que hizo una exposición de más de 80 cuadros en un espacio una galería preciosa una galería muy grande muy grande que voy a ir el próximo domingo me parece por la tarde después del directo voy a hacer unos videos ahí en esa galería voy a conseguir no tengo ahora un micrófono pero voy a conseguir un micrófono que se pueda este micrófono está pegado aquí al iPhone pero voy a conseguir uno que se pueda acercar a la guitarra y poderles mostrar la galería a ustedes para que conozcan también algunos espacios de la ciudad en donde vivo una galería preciosa entonces mis cuadros me los pidió para exponerlos ahí dos cuadros todavía tengo uno más de él pero este se ve lindo ahí en el fondo hace juego con el azul que está hasta en mis anteojos está el azul bueno ahora estos ejercicios vamos a regresar al ritmo punteado gracias por escribirme y por dejarme saber en donde está estos son ritmo punteado pensando que es una corchea y ahora otro comentario ya ven que los dedos se ven bastante ordenados aquí porque estoy manteniendo los dedos casi siempre en las cuerdas vamos a pasar a otro ejercicio ahora en donde si voy a comenzar de la primera cuerda hacia los bajos pero en este ejercicio lo que vamos a trabajar es la independencia de los dedos de la mano izquierda alguien me pedía aquí trío madrigal un ejercicio para desarrollar velocidad precisión y claridad aquí va ese ejercicio ¿va bien? de eso se va a tratar velocidad precisión y claridad Rigoberto ¿cómo estás? buen día buenas tardes para ti en un momento vamos a hablar de lo de las cuerdas me parece que el día de hoy ya se está escuchando bonito lindo los agudos de la guitarra esta y estoy probando solo los agudos porque los bajos los encontré muy bien a la perfección los primeros bajos que le puse quedaron muy lindos los agudos también están bien hola Rigoberto aquí me comenta Rigoberto dice saludos profe me encantó esa guitarra debería mostrar la guitarra romántica que tiene a la venta que lamentable acabo de comprarla a la cot pero esta es una torre es diferente bueno esta guitarra realmente ayer por la noche decidimos decidimos platiqué con mi esposa no platiqué ella me lo dijo y me dijo quédate con ella no la vendas esta guitarra así que esta guitarra se queda en casa yo invité a mi esposa que viniera para que me escuchara para que viera cómo estaba cómo iba mejorando la guitarra le dije mira cómo va mejorando la guitarra escúchala un momentito y le gustó bastante y me dijo no la vendas porque te vas a arrepentir toda la vida así que ya esta guitarra se queda en casa esta guitarra ahora es de bueno yo la tengo pero es de todos ustedes los que están aquí en el canal porque se está se está abriendo muy bien la guitarra la diferencia miren esto lo comentaba yo con ella a reserva de que la próxima semana voy a hacer un directo en donde voy a mostrar mis dos guitarras la de la Redgate que es de Spruce entonces vamos a hacer un video un directo aquí con ustedes que se va a llamar que se llama Abeto o Cedro o en inglés Spruce o Cedar que son las dos tapas que se hacen en la guitarra la tapa blanca la tapa café esta es tapa café y los 700 videos que hay en el canal están con la Redgate hay algunos videos con la guitarra de Fernando Maza que esa también sería muy muy bueno hacer no una comparación sino escucharla las dos que son muy parecidas también aquella es una balsa una doble tapa balsa y esta es Ladis Brace así que próximo domingo no me estoy no me estoy despidiendo ahora vamos a hacer ese ejercicio de comparación con las dos guitarras pero si la guitarra esta de Cedro va abriendo un poquito más rápido hace falta me parece yo yo estoy trabajando para todavía desarrollar más la parte aguda de la guitarra todo eso se desarrolla tocando la guitarra tocándola bien tocando la guitarra haciendo ejercicios para la guitarra para que suene cada vez mejor encontrando las cuerdas óptimas pero una de las maravillas de la guitarra esta de esta guitarra es la afinación la afinación en dos sentidos que tan fácil se afina se afina súper fácil realmente ni necesito ya usar el afinador afino como antes casi de oído y después la otra es que es muy muy afinada la guitarra cuando estoy tocando pasajes por ejemplo esto no sé si se escucha muy fuerte me lo dicen o si se satura no quiero que se satura me lo dicen y alejo el micrófono ahí está mejor por ejemplo estas situaciones estas son muy muy bien afinadas porque hay una situación en la mano izquierda que cuando estamos con pasajes un poquito complicados como estos al hacer el movimiento de los dedos cuando están pisando la cuerda la afinación se modifica un poquito aunque no queramos pero en ese sentido esta guitarra es muy buena siempre la afinación está muy bien muy muy precisa oye Rigoberto sigue en un momento enseño la guitarra no la tenía preparada pero si está por ahí si está por ahí la guitarra es que esa guitarra fíjate yo la compré hace me parece que este año no creo que la compré el año pasado esa guitarra es del año 2022 no sé si la han visto casi no la he sacado y compré esa guitarra porque estábamos haciendo el curso de los preludios de Tárraga por eso por eso compré la guitarra la guitarra está súper linda me tardaría un poquito en sacarla del estuche pero si está linda pero si está linda de hecho creo que no no he hecho ningún video déjame un momentito la voy a sacar nomás para mostrarla porque ahí está y no la estoy tocando la guitarra mira y tiene un estuche bastante lindo mira es un estuche para esta guitarra y bueno la voy a hacer aquí y sirve ahora que estoy haciendo el curso de los estudios de Carcasi también mira es una guitarra muy linda es una guitarra de un lotier alemán que se llama Wolfgang Jenninghaus seguramente lo han visto porque se dedica a hacer réplicas de muchos instrumentos históricos mira el clavijero vamos por aquí voy a hacer unos videos con esta guitarra también el clavijero está súper lindo es ciprés es abeto y acá viene la etiqueta es una réplica de una torre 77 suena durísimo suena tiene un sonido muy fuerte pero voy a hacer unos videos para que queden bien porque es buena guitarra esta debe sonar casi igual que aquella si suena bastante linda la guitarra es muy potente pero voy a hacer unos videos bien pero aquí está bueno esa es la que quería ver Rigoberto vamos a regresar a nuestra técnica y en un momento para hablar de las cuerdas de cómo encontrar las cuerdas óptimas antes de eso estamos trabajando vamos a trabajar en el esto que me decía trío madrigal a ver esta es otra la anterior era velocidad precisión y claridad eso aquí les pongo un ejercicio que me parece que no he hecho antes en el canal después dice tengo dos instrumentos uno es más duro pulsar y el otro es muy suave dice uno lo uso para estudiar y practicar y el suave para presentaciones ¿crees que esté bien hacerlo así? sí claro está bien yo nomás tenía una guitarra pero ahora tengo dos y realmente esta guitarra se me ha hecho se me ha hecho muy fácil de tocar muy 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 fácil muy fácil en el sentido de que las cuestiones musicales salen muy rápido se responde muy bien la guitarra quiero decir cuando estoy haciendo los fuertes o los metálicos por ejemplo esto o acá ¿crees que esté bien? Gracias por ver el video Y la afinación que tiene, muy buena Me suena muy linda la guitarra Bueno, vamos al ejercicio que les voy a compartir O me sigo tocando las piezas Estas son las piezas que voy a tocar en el concierto El jueves Me gustan, me gustan mucho Hay muchas piezas de las que voy a tocar Que nunca las he tocado en concierto Las he tocado aquí para ustedes Algunas las he explicado en el curso Hay otras que no las he tocado Nunca las he tocado en concierto Pero es música muy buena Especialmente en esta guitarra Gracias, dice No importa Espero que lo disfruten Estaba viendo Bueno, los ligados Los ligados Prácticamente nomás colocando el dedo Suena todo Nomás colocando el dedo Un saludo ¿Cómo ven las cuerdas? ¿Los agudos ya están bien o no? Porque ahora que las estoy tocando me gusta Yo tenía pensado cambiárselos otra vez En un momento vamos a hablar de las cuerdas Pero si suenan bien los agudos me parece Hola José Mari, ¿cómo estás? No, si suenan bonito los cigados Qué linda Bueno, el ejercicio de trío madrigal de Monclova, Coahuila Miren que me estaba preguntando por un ejercicio De velocidad, de claridad, de coordinación Eso de coordinación yo se lo puse Velocidad, precisión y claridad Mira, es tan sencillo como esto Cuatro notas Una vez que las tocas, dejas los dedos en la cuerda Ya que lo tocaste, pasas los dedos a la segunda cuerda Uno por uno Vamos para allá Una pregunta ¿Se escucha claro? Voy a la quinta ¿Se escucha claro? Muy bien ¿Qué estoy haciendo ahora? Una vez lento Dos veces rápido Lento Rápido Rápido Lento Rápido Rápido Lento Rápido Rápido Lento Rápido 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 natural y sigo pasando los dedos de la cuerda uno por uno uno, dos, tres, cuatro y así hasta la primera cuerda, ¿va bien? ah perdón primera posición miren este otro ejercicio está muy bien cuando estamos tocando la técnica ahorita ya me sentí un poquito cansado pues porque me fui del traste 5 hasta el 1 pero me sigo adelante me sigo para cansarme un poquito más aunque esta guitarra es tan buena que no te cansas o sea, no se cansa miren esta escala que a mí me gusta mucho escala cromática, primera posición en la posición con las cuerdas al aire obvio cuando los dedos pasan a la siguiente cuerda con algún dedo detengo el sonido de la cuerda al aire para que no se escuche así y que queden sonando todas y que queden sonando todas entonces voy y que queden sonando todas entonces voy muy bien muy bien entonces ese ejercicio es muy bueno así de control, de claridad con ese ejercicio basta para tener claridad y rapidez Saúl, ¿cómo estás? dice, se escucha muy claro el sonido se escucha muy bien hicimos un un match perfecto con la guitarra con el micrófono del iPhone con la música con la técnica y algo que sí hay que buscar cuando practicamos técnica es buscar la claridad fue muy buen punto ese que estaba aquí comentando mi amigo de Moncloa y fíjense que podemos practicar la claridad también en las piezas cuando estamos practicando les voy a comentar cómo podemos hacerlo o sea que también podemos hacer la técnica en las piezas pero no no del todo es mejor, creo, a mí me ha servido practicar calentamiento después técnica para agarrar condición y después las piezas pero cuando estoy con las piezas también de alguna forma estoy practicando cosas de técnica por ejemplo aquí este pasaje que es de los más peligrosos voy a tocar la isla de Gauguin de Señorile Señorile ahora espero no cansarlos con la música de Señorile es muy bonita pero me la he pasado tocando pero saben que tengo otros dos conciertos con la música de Giorgio Señorile y por eso estoy estoy tocando esta música que además me encanta este pasaje complicado vamos a hacer yo creo que cinco diferentes pasos para practicarlo primero que nada la mano izquierda asegúrense de la mano izquierda etcétera así si pueden cantarlo mejor dos y la sol etcétera mano izquierda sola después la mano derecha vamos a tocarla presionando la cuerda mucho más mucho más de lo que necesitamos o sea estar a ver vamos a mover aquí me parece que esta esta posición en vertical me favoreció me favoreció mucho en el directo youtube me la recomendó no todo lo que recomiende es bueno pero aquí estoy voy a hacer a pasar toda la sección esta pero la mano derecha va a estar tocando pianísimo pero con mucho esfuerzo esto lo voy a conseguir empujando presionando la cuerda hacia dentro de la guitarra entonces pero voy a tocar pianísimo pero hay mucha fuerza en mi mano derecha hago esto por ejemplo aquí el bajo también lo presiono porque hay algunas veces que voy a estar tocando que le voy a cambiar el color al bajo por ejemplo aquí a ver donde estoy ah un bajo brillante y aquí está tocando así con la yema algunas veces toca con la uña por ejemplo aquí ok el bajo y aquí con uña ok entonces bueno regreso a la práctica como estaba estoy presionando la mano derecha una pasadita a toda la sección veamos 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 y 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 hasta aquí entonces, ese es un gran secreto porque no solo te ayuda a tocar un sonido fuertísimo eso no es tan importante lo importante es tener el control del sonido entonces, con esto que les estoy comentando realmente es un gran secreto un gran, gran secreto no es mío, obvio, yo lo vi y lo aprendí hace muchos años lo que estoy haciendo también es cambiar la trayectoria del dedo una vez que toco la cuerda yo no estoy tocando y el dedo hace este movimiento así yo estoy tocando como si estuviera haciendo el pianoforte al momento de estar presionando la cuerda el movimiento de mis dedos de la mano derecha es así voy a intentar hacerlo aquí sin el banquito ok, entonces hago el pasaje con toda esa técnica seguro se se desafinan un poquito las cuerdas la guitarra esta está muy bien en su afinación de maravilla después la tercera práctica la primera era solo la mano izquierda ver todo el pasaje después aquí para que la vean en esta pieza casi no he practicado yo solfeo esta pieza la acabo de estudiar la acabo de montar nunca la había estudiado antes ese era el primero el segundo paso presionando con la derecha el tercer paso es muy interesante fíjense como lo hago la mano izquierda golpea las cuerdas a ver si lo puedo hacer realmente no lo había pensado en explicar pero hago esto con la derecha ustedes alcanzan a escuchar la percusión casi no estoy tocando con la mano derecha pero la mano izquierda está haciendo esta percusión ¿en qué me ayuda? en eso en separar la fuerza de las manos en algunas ocasiones tengo que hacer más fuerza con la mano derecha en otras más fuerza con la mano izquierda pero si no sé separar si no sé cómo separar la fuerza cuando tenga pasajes con cejilla por ejemplo esto este es un poquito complicadito esta extensión no tan complicado porque ya lo habíamos visto en el preludio 2 de Tárrega ok ya lo habíamos aprendido no es nada complicado pero si yo tengo que tocar forte y la mano izquierda tiene esta extensión etc. entonces hay que separar las manos después por ejemplo esta sección tiene en la partitura un compás forte un compás eco el forte el forte es esto el eco el forte el eco el forte el forte uno 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 dos tres cuatro cinco cuatro y luego ya el forte voy a revisar la afinación de la guitarra para que suene linda aquí tengo el afinador aquí tengo el afinador en el piso y después esos números que conté o sea esos relativamente cinco segundos los voy a los voy a cortando si se subió un poquito la guitarra yo creo que por la por el calor yo suelo tener la temperatura muy elevada corporalmente ahorita esta un poquito fresco pero después empiezo a sudar e inmediatamente transmito el calor y la guitarra siempre es lo reciente pero ahí esta, aquí esta bien entonces trabajando en los ecos ahora ya no más cuento tres uno, dos, tres uno, dos, tres uno, dos, tres y forte después dos uno, dos uno, dos uno, dos uno, dos, dos y ya despues sale bastante claro uno, dos, tres uno, dos, tres uno, dos, dos, tres uno, dos, tres uno, dos, tres y yo creo que la sini Entonces así está escrita la partitura Forte eco, forte eco No sé por qué El compositor tiene sus razones Yo creo, si se llama la isla de Gauguin Es porque debe de existir Algo que Yo le digo, existe algo de tropicaleo Siempre esto Que hay cambios muy drásticos en la pieza Por ejemplo, lo tiene al inicio también Tiene mezzo piano Forte Forte Se tienen que escuchar los dos planos sonoros Diferentes Y después, típico, hace un cambio aquí Y bueno, aquí fue una buena idea De practicar los secos Ya lo habíamos hecho en algún En algún video de esto No he tocado esa pieza en esta guitarra Debe sonar No he tocado el decamerón negro en esta guitarra Lo voy a tocar Bueno, hablamos de las cuerdas ¿Qué les parece? A ver, me dice Sebastián ¿Algún ejercicio para las extensiones maestros? Sí Fíjate Sebastián, algo interesante Les comenté la semana pasada Que con esta guitarra Por las dimensiones que tiene No es una guitarra más pequeña Simplemente es la forma en la que está hecha Me he dado cuenta Que no necesito practicar las extensiones Pero sí, en un momento te comento dos Caracas, Nelson Blanco ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? José Luis Montesioca Buena tarde José Luis, ¿cómo estás? Profe, consejos para que las cejillas Me suenen claro Ok Primero Yo creo que hay que saber ¿Qué dedo? No, más bien ¿Qué cuerda? Obvio, la cejilla es casi siempre con el dedo uno Pero Bueno, pero no casi siempre Pero no casi siempre Hay algunas veces que se hace O que se puede hacer Con el cuatro La menor Y, pero lo que hay que saber es ¿Qué cuerda se necesita en la cejilla? Así, así de sencillo Hay algunas veces Que se necesita una nota O dos notas Entonces, el dedo Índice Es capaz De presionar Una vez que lo enseñas Por ejemplo Vamos a hacer algo aquí Aquí Está el dedo en cejilla Tercer traste Pero, miren Estoy Sexta y primera Y no están presionadas Las cuerdas Quinta, cuarta, tercera, segunda Pero sí Pero sí la primera y la sexta ¿Por qué no están presionadas? Porque si yo tocara Un acorde de sol mayor En la quinta, cuarta y tercera Voy a necesitar Estos tres dedos Entonces, no veo necesidad De que el dedo uno Haga una cejilla En esas cuerdas Si estos dedos Están acá Entonces, ¿qué hago? Toco la cejilla Primera Segunda Y sexta Y la quinta no suena Ni la tercera La sexta así La primera Ahí está Ahí está Eso es un buen ejercicio Toco primera Segunda Sexta Y no se necesita la cejilla ahí Porque aquí van a caer estos dedos Eso es un buen ejercicio Espero que te haya ayudado Mario, ¿cómo estás? Mario Castellano Muchas gracias Por escribir En el canal Dejar tus comentarios Que eso ayuda muchísimo Ayuda mucho, mucho Y más que nada Tú Los comentarios que haces Siempre tan acertados Tan valiosos Así que te invito A que sigas escribiendo Entonces Ese es un buen ejercicio Para las cejillas Prueba Y Siempre conociendo En dónde vas a hacer La cejilla Ok ¿Y qué más? Otra cosa Es en relación al pulgar De la mano izquierda Cuando hacemos las cejillas Pues colocarlo atrás del dedo 1 Así No acá Porque si no Se vuelve débil Todo eso De las cejillas Se resuelve Con una guitarra Como esta Una guitarra Que sea muy fácil De tocar Que sea muy muy fácil Me decía Me preguntaba Me pedía Sebastián Dice ¿Algún ejercicio Para las extensiones? Maestro Mira Hay dos tipos de extensiones Ya lo sabemos todos Uno que es en vertical Y otro que es en horizontal Vertical Cuando se tienen que hacer Este tipo de De extensiones Y horizontal Cuando se tiene que abrir La mano así Entonces mira Aquí hay dos ejercicios Para ello Primero De do 1 al fa Voy a acercar La cámara A la mano izquierda No tanto a la derecha La derecha no importa Aquí lo van a ver Este se va a quedar sonando Estoy viendo que Con esta guitarra El sonido se queda tanto Que tal vez puedo hacer Todo el ejercicio Sin volver a tocar El fa Y ya cuando llegas aquí Ya está la extensión Esta ¿Si? Dejamos el dedo Y ya está la extensión Y ya está la extensión Este ejercicio Este ejercicio Me gusta mucho Porque También trabaja La independencia El dedo Que está en la sexta Está presionando Y los otros dedos Los hago muy ligeros Si te quieres castigar un poquito Te quedas así Te quedas así en la primera Y luego te regresas Y ahorita digo otra variante La otra variante Es no hacer el estacato Y nos quedamos con los tres dedos Y vamos bajando Ese está bueno Ese está bueno Bajo uno por uno Ese está muy bueno Ese está bueno Bueno Ese es en relación A la extensión En vertical Vamos ahora A la horizontal Miren Podemos empezar Aquí Fa sostenido Do natural Fa sostenido Si Quinta Cuarta Cuarta Tercera Y Segunda Cuerda Déjenme acomodarme Aquí Podemos hacer un arpegio Que estoy haciendo Estoy haciendo un arpegio De seis notas Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y vuelvo a tocar con el pulgar Y en la mano izquierda Voy abriendo los dedos Siempre está en una posición cerrada Y después aquí Como estamos trabajando extensiones La mano Se sale un poquito De la muñeca Es normal Ok De como estoy sacando La mano izquierda Pero aquí La puedo regresar Si hago un poquito Más rápido El arpegio Va a doler menos Y aquí Está el arpegio Entonces ya trabajaste Las extensiones En vertical Y en horizontal La mano izquierda Muy bien, ok, entonces Hablamos de las cuerdas ahora Corazón de León Buenas tardes maestro, me encantó la interpretación Que hizo el preludio Dos de Tárrega Uy, uy Ni lo toqué, nomás toqué como un compás Pero yo creo que viste el otro video El de Guitar Salón Aquí yo cambié muchas digitaciones Que ahora las tengo que estudiar Siempre es nuevo para mi No he tocado esas piezas en esa guitarra Fíjate que tenemos En la sección de las membresías Debe de estar La clase del preludio dos Porque hicimos el curso De todos los preludios de Tárrega Claro, aquí está Uy, está una interpretación Buenísima de Pedro En la sección de las membresías Hay Los videos tutoriales Con la partitura en la pantalla Para que puedan Aprenderlos, estudiarlos Entenderlos Inscríbanse en las membresías Los invito Muy bien, hablamos de las cuerdas Vamos a trabajar ahora En algo de las cuerdas Como saben Como habrán visto Desde la semana pasada Recibí esta guitarra Que ahora Se queda en la casa La guitarra se Se queda en el canal De YouTube Aquí No se va a vender No se va a vender más Entonces Ya se queda con nosotros La guitarra Ya es parte del equipo Y como cada guitarra nueva Estoy buscando Cuáles son las mejores cuerdas Que le quedan a esa guitarra En busca De lo que Yo estoy Digamos que Imaginando el sonido Eso es el primer paso Para buscar Unas cuerdas adecuadas Es Buscar un sonido Un sonido que tenemos En la mente Un sonido que sabemos Que la guitarra tiene Por las características De la construcción Entonces yo estoy buscando Esas cuerdas agudas Ahora para la guitarra También No es solamente el sonido Es la sensación De las manos Una cuerda Aguda Ahora Miren Vamos a enfocarnos En los agudos En las cuerdas agudas Las cuerdas de los bajos Yo ya las encontré Son las cuerdas Que normalmente Utilizo En Que he utilizado De hace tiempo Que le quedan muy bien A todas las guitarras Las guitarras de Fernando Massa Le puse esos bajos Y siguen sonando Bien los bajos La La otra guitarra La Red Gate Todas tienen estos bajos Los bajos que se usa Que estoy usando Son unos bajos De este paquete De Adario ¿Dadario? Realmente son cuerdas Muy buenas Muy muy buenas Este paquete Permítanme un momentito Lo voy a leer Dice J45 Cuando vean En las cuerdas Que Están los colores Rojos Como esta Que tiene rojo Como esta Que tiene rojo Quiere decir Que son cuerdas De tensión Normal Cuando hay paquetes De colores Azules Como Permítanme Dejar acá La joya Como este de acá Son Paquetes De tensión Alta O sea Simplemente Se pueden Distinguir Por los colores Hay otro color Por ejemplo Este Que también probé Este no es rojo Miren Acá está la diferencia Uno es rojo Y uno es más naranja Uno es naranja Y este Es porque es de tensión Light Tensión muy baja Entonces Los bajos Que son muy buenos Que a mí me han gustado En todas las guitarras Que los he puesto Son estos bajos Estos bajos Vienen en el paquete De las cuerdas De carbón De dadario Es el EJ45 FF Quiere decir Porque es Fluorocarbon Hay diferentes Materiales De la cuerda De carbón Obviamente Cuando está hablando Del carbón Se refiere A las cuerdas Agudas Por ejemplo Estas Que también Las probé Esta semana Son Bio Nylon Es una aleación De nylon Con Con elástico O algo así Con No sé si tenga carbón Estas de acá Son Bueno Vamos hablando Poco a poco ¿Va bien? Vamos poco a poco Estas cuerdas Entonces De los bajos Están muy buenos Hay otros bajos Que yo he estado usando Pero La verdad No me No O sea Son buenos Son bonitos Son buenos Y son brillantes Son estos Que vienen En este paquete Ok Acá yo tengo Estos de acá Si son buenos Los 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 bajos Pero Que pasa Se siguen Desafinando O sea Yo al día siguiente Agarro la guitarra Tomo la guitarra Y la cuerda Está desafinada Eso no me gusta Y estas cuerdas Yo agarro la guitarra Al día siguiente Y las cuerdas Están afinadas Increíblemente Tan así Que esta guitarra Que es la La guitarra nueva La Ashley Sanders Esta guitarra Tiene una afinación Fantástica Si yo toco La sexta cuerda Por ejemplo Ahí está en Re Ya la afiné La sexta cuerda En Re Puedo tocar algo Y muy difícilmente Se va a subir La cuerda otra vez Ahí está la cuerda Afinada La sexta cuerda La sexta cuerda La sexta cuerda La sexta cuerda Gracias por ver el video Y la cuerda Poquito se subió, poquitito Pero después regreso la sexta cuerda al Mi Y la cuerda no se desafina O sea, son cuerdas muy buenas estas Y son cuerdas de tensión normal La cuerda está muy bonita, miren Ahora que está en la sexta cuerda Entonces esos bajos son buenísimos No, desgraciadamente no me patrocina Ninguna marca de cuerdas Que más quisiera yo que me patrocinara Y estar hablando bien de las cuerdas Pero no me patrocina nada Nada ni nadie Pero bueno, eso me da libertad A estar diciendo lo que pienso aquí Si me patrocinaran sería una joya Porque sería una maravilla Porque Me gusta cambiar de cuerdas los domingos Imagínense Y se queda casi do mi El bajo Este es como el piano forte Escucha como el piano de la casa 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 Y sigue la sexta cuerda final Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Muy bien, vamos a seguir hablando de las cuerdas Eso que estoy tocando es esta música tan bonita Se llama Sweet Finger of Style Hay algunas personas que me preguntan cómo encontrar esa música Pongan las palabras claves en Google Compositor, pieza, PDF Y ya En Google acuérdense que existe todo O pueden encontrar todo aquello que saben que existe Entonces pongan las palabras Esa partitura estaba gratis en internet Hecha para dot guitarra, se llama Sweet Finger of Style Es de Giorgio Signorile Estoy preparando el concierto del jueves Entonces hablamos de las cuerdas Los bajos, listo, va bien A ver, Raúl Durán te dice Maestro, ¿se podría saber el costo aproximado de tan hermoso instrumento? Sabes que no lo estoy mencionando así al aire Porque luego pasa mucho tiempo Pero, miren, les comparto un enlace para que compren una guitarra igual ¿Qué les parece? Se los voy a dejar en el chat Se compran una guitarra igual Que nomás hay una Ahora Vamos a ponerla Les pongo Hay una guitarra No sé si sea tan buena como esta Esta guitarra está excepcional Las maderas son diferentes Ahora mismo se las voy a dejar ahí ¿Va bien? Para no mencionar yo el precio Aquí Porque luego este video va a durar para toda la eternidad Aquí va Mario dice ¿Qué sonido más bonito? Es la música Es la guitarra Es una Un maridaje perfecto Aquí va A ver, guitarra Comprenla A ver si hay alguien Imagínense que ahorita dijera Ya la compré Ya la compré Aquí Guitarra Voy a fijar el mensaje En un momento Esa guitarra está disponible en una tienda de Nueva York Está en descuento Me parece que estará en descuento Porque es un Es un luthier No muy famoso Hay que aprovechar eso Ahora que estaba tocando Esa pieza Me acordé de algo Una vez Tuve He tocado Dos veces Guitarras Matías Laman No mía Pero Una era de David Roser Pero después Otra en una tienda Toqué una guitarra de Matías Laman Y me recuerdo mucho De la tensión Que tenía en la mano izquierda Que era una tensión Muy bajita Esa tensión Que se genera en la cuerda Ya me la he pasado estudiando Con unos amigos Y todo Y ya sé Ya sé por qué se genera La tensión en la cuerda Entonces Esta guitarra Tiene una tensión Muy baja Por muchos factores Que no los voy a comentar ahora Pero Ayuda Ayuda bastante Para la mano izquierda Vamos A los agudos Va bien Yo les voy a A mostrar Miren los bajos Ya hablé de esos Esto les comenté Que son buenos Pero se siguen desafinando Al día siguiente Se vuelven a bajar Se vuelven a bajar Eso no me gusta No me gusta ¿Por qué? No porque no lo quiera afinar No, no No me gusta Porque Si la cuerda Del bajo Se 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 valga La redundancia Se vuelve a bajar Como esas avares Quiere decir Que la cuerda Se está Bajando Pero la tapa Pierde poquita Tensión ¿Sí? ¿Me explico? Entonces Si yo mañana Regreso a tocar la guitarra Y ya se bajó un poquito La cuerda Del bajo Aunque tenga una semana De uso Eso no es bueno Porque la tapa Bien sabemos Que La tapa Tiene Una cierta tensión No No una cierta Mucha tensión Aquí De las cuerdas Que están Jalando Si ustedes Tienen curiosidad Al reverso De los paquetes De la De las cuerdas Miren la información Que viene Aquí vienen Las distancias Pero En el de Dadario Que viene aquí Tiene la relación De La tensión Por ejemplo Este dice Que la primera cuerda Tiene tensión De 7.8 kilos La segunda De 5.8 La tercera De 6.10 La cuarta De 7.60 O sea Que la primera De este Que no lo voy a usar Lo usé Una Le puse Una Y se reventó La cuerda Esta semana Le puse La tercera Y se reventó Afortunadamente Cuando cambio Las cuerdas Tomo mis Precauciones Y no daño La tapa Pero entonces Tiene mucha atención Vamos a hablar De las cuerdas Agudas De la De la guitarra Porque yo sigo En la búsqueda De las cuerdas Agudas Ahora que estoy Escuchando esta Si me gustaron Ya Ya Me están gustando Si me gusta Yo creo que No se las voy a cambiar El sonido Es lindo Si está Muy lindo Me estoy viendo En la posición Aquí En la guitarra Mario Mario Castellano Me dice No está al alcance De cualquier bolsillo No Pero ¿sabes qué? La otra guitarra Que tengo Cuesta dos veces Eso La red gate Bueno Vamos a las cuerdas Entonces ¿Qué vamos a buscar En las cuerdas agudas? Miren ¿Qué tenemos Aquí con el mercado? Estoy Me estoy riendo Porque me estoy viendo En el monitor Cuando me quité La guitarra De aquí Se me veía La panza Del estómago Pero es porque Estoy sentado Ok ¿Qué podemos encontrar En las cuerdas agudas? Félix En Florida Ah bueno Vamos a ver ¿Qué cuerdas Tengo puestas En los agudos? Miren Qué bonitas Vean El hueso Ya ven Que es un poquito Amarillo Bastante particular De esta guitarra A mí lo que me encanta De la guitarra También es La palma La cabeza Bueno Las cuerdas Que tengo justo ahora Aquí son estas Mario Mira Las conocen ¿Conocen estas cuerdas? Estas cuerdas son buenas Son buenas Yo las usaba Hace muchos años Bueno No tantos Tantos Pero tenía una guitarra Muy buena De cedro Buenísima Que era una guitarra De Manuel Contreras Esa guitarra La hizo Pablo Pablo Que en paz descanse Una guitarra Manuel Contreras Doble tapa Del año 2001 Con unas maderas Preciosas Y en esa guitarra Yo usaba Estos agudos Ya después Los dejé de usar Estos agudos Miren Se los voy a mostrar Si no los conocen Son Hanabag Hanabag Dice aquí Super carbón No es carbón Sino que es Super carbón Tienen un colorcito Tienen un colorcito Lindo Un colorcito Amarillo Las cuerdas Casi no se nota Cuando la colocamos La cuerda No es tan delgada Como la sabarez Es tensa Es tensa La cuerda Es tensa Porque está En una tensión Media Alta No es tensión baja Ni tensión alta Es media Alta O sea está Está A la mitad ¿Qué me gusta Y qué no me gusta? Me gusta Que la cuerda Se mantiene estable Que no me gusta Que es difícil vibrar Es muy difícil Hacer el vibrato Por ejemplo Ya hablando De temas De expresión Es un poquito Difícil Hacer vibrato Cuesta Y el sustain No me parece Tan bueno Estoy hablando De la cuerda Hanavac En esta guitarra No quiero decir Que sea lo mismo Para la guitarra De ustedes Entonces Por lo mismo Que está Tan tensa La guitarra Me cuesta Un poquito Trabajo Sacar notas Por ejemplo Sacar notas Lindas Trabajo está bastante clarita bueno, es que el sonido que estoy buscando ahora me estoy dando cuenta que está más para acá sí, Sweet Finger Style de Giorgio Señorilla, exacto dice, las Hanavaks tienen un sonido increíble, sí, está muy linda está muy muy linda pero, sólo eso que les digo en las cuerdas agudas y 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 o sea, están lindas de toque pero me hace falta un poquito más de vibrato en la pieza entonces, bueno, primero que cuerdas he probado, ok, en esta guitarra, en los agudos primero probé estas que son las cuerdas de carbón que normalmente uso en la red gay y que le colocaba a la masa también, a la guitarra de Fernando Massa pero no me gustaron porque estaban muy brillantes, después, le coloqué estas cuerdas de carbón, ah no, dice bio nylon, le coloqué sólo los agudos, aquí quedan los bajos y estas son las cuerdas que escucharon ustedes el domingo pasado no me, no me gustaron tanto, tanto, porque, porque no me gustaron tanto, seguía sintiendo todavía muy tensa, la, la cuerda después de esta, me fui al extremo, me fui al extremo y le coloqué unas cuerdas de nylon, pero de tensión baja que no me gustaron para nada, 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 nada estos son para ponérselos a la guitarra a la guitarra de mi sobrina realmente no pero ahora la guitarra que les compartí en el enlace, esa guitarra 2020 Ashley Sanders que venden en Nueva York en el audio, que tampoco me gustó tanto, pero tienen esta cuerda, que no la he probado esta es una cuerda actives, de no block, esta normal viene en otro paquete azul, pero esta así, así viene, y aquí tengo los agudos pero me siguen pareciendo un poquito duras las cuerdas, no se las he colocado, me falta probar esta también, ya le coloqué las cuerdas Hannavac que es una lástima, porque se las quiero quitar, y estas cuerdas no son, no son nada baratas pero bueno, estoy en la búsqueda me quedan tres opciones ahora, se las voy a comentar la primera opción, bueno, me quedan tres opciones estas de no block, se me hace que son de carbono, entonces estas no se las voy a poner porque ya pasé por el carbón, no le queda bien esta me quedan dos opciones entonces una, no sé si ya lo conozcan no, claro, este lo conozcan este es el típico nylon de de Adario que viene siendo el juego de EJ45 me parece, esto viene en otra en otra presentación, dice Clear Nylon son los puros agudos y nomás le pondría la primera y la segunda vamos a ver, como desde que los agarras se sienten esta era una buena cuerda cuando usaba yo la guitarra que tenía muchos años toqué la guitarra de Greg Byers buena guitarra esa usaba estas cuerdas me queda eso o una cuerda que ha salido muy buena en estos últimos años que a mí no me gustó y la dejé de usar porque me rompió la sexta cuerda dos veces hace tiempo y me molestó pero son estas cuerdas, miren este juego que dice New Crystal que viene en un paquete como más o menos como este pero no es este entonces son New Crystal rojo o sea que es tensión normal vamos a ver cómo se siente esta cuerda ha salido buena esta cuerda está más bonita esta cuerda me gusta ¿por qué? porque luego luego se siente el cable se siente si va a estar muy duro o no se siente el grosor esta no es una cuerda delgada como la de carbón yo pienso que esta le va a quedar muy bien o la de Daddario afortunadamente este juego de Sabarez viene así, miren tiene primera y segunda cuerda esto New Crystal es nylon me parece y trae la tercera cuerda de carbón ya lo he comentado otras veces que la tercera cuerda se usa de carbón precisamente para hacer el paso de los bajos a los agudos de una manera más amable porque el nylon cuando toma la tercera cuerda al ser puro plástico se hace muy grueso y pierde claridad el sonido entonces los de Sabarez afortunadamente incluyen una cuerda de carbón con las dos de nylon entonces hoy le voy a poner estas estas cuerdas a la guitarra lamentablemente le voy a quitar las Hanava que están muy bien pero que cuestan como cada cuerda cuesta 6 dólares o 5 dólares cada una de las cuerdas pero igual se las guardo o las tiro pero voy a probar estas espero que le queden bien si le quedan bien va a ser fantástico ahora hay la posibilidad de comprar juegos separados yo por eso tengo tantas cuerdas aquí compro los bajos de una marca compro los agudos de otra marca así que me voy a ir por este juego y puede que sea ya el definitivo esta cuerda me gusta yo pienso que va va a quedar como como estoy yo pensando que va a quedar la cuerda aguda en la guitarra en las latis braces de Ashley Sanders ok, a ver más preguntas no, todo bien hicimos una buena práctica con la técnica tenemos una hora 30 aquí así que voy a preparar yo el concierto que tengo este jueves y voy a preparar también los tutoriales los invito a que se unan a las membresías para seguir creciendo en esta sección exclusiva que tenemos en el canal de las membresías aquí una preguntita tú 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 ah miren gracias ah gracias me están escribiendo aquí en el whatsapp también los quiero invitar para que tomen clases tomen clases individuales siempre se me pasa invitarlos como bien saben me gusta mucho enseñar me gusta mucho dar clases y tengo las clases en línea que son clases personalizadas son clases individuales en donde se se desarrolla un plan de estudios y vamos vamos trabajando juntos esas son por la plataforma de Zoom las clases grupales ahora estamos haciendo el curso de Mateo Carcassi que ya vamos por la para la tercera clase aún así pueden unirse al curso estamos tocando los vamos a tocar los 25 estudios de Carcassi con la partitura en la pantalla analizándolo analizando la armonía analizando los objetivos que tiene cada uno de los estudios del Opus 60 de Mateo Carcassi pero lo mejor lo mejor sin duda es estar en clases individuales estar en clases personalizadas para que así vayan avanzando cada vez más rápido como son las clases voy a promover mucho mis clases individuales ahora las clases se hacen como comento en la plataforma de Zoom cuando estamos trabajando en la clase les comparto en la pantalla para que ustedes y yo veamos la partitura como cuando si estuviéramos aquí con el atril así grabo la clase en muy buena calidad el sonido de la guitarra del audio del video es de primera es todo alta definición y grabo la clase y después de la clase les entrego la partitura que trabajamos con las anotaciones y les entrego el video para que lo descarguen y lo guarden de esta manera en la clase ustedes están relajados no hay necesidad de estar al pendiente de tomar nota así que les dejo mi whatsapp casi siempre en los videos está mi correo electrónico o el de preferencia el whatsapp porque me llega mucho muchísimo spam en el correo electrónico y me pueden escribir para los informes me interesa mucho mucho continuar con las clases individuales así que bueno vamos a dejar aquí el directo antes de despedirme gracias por su compañía gracias por sus comentarios en los videos del canal que ayuda mucho para el canal gracias yo los estoy respondiendo siempre gracias haces bien son muy agudas ah gracias gracias Mario a mi este juego me encanta pero se escucha titanio de dadario híjole bueno esos me faltaron fíjate pero si son muy agudas todavía son muy muy agudas muy brillantes muy brillantes porque están muy duras las cuerdas estas son de tensión media alta están todavía muy duras pero vamos a encontrar la cuerda perfecta bueno gracias a todos por su asistencia y buena práctica hasta la próxima el otro domingo hacemos la prueba de la guitarra de pino la guitarra de abeto versus la guitarra de cedro buena práctica